El relleno, eso también se han opuesto la politiquería con todo el empeño, procuraduría, defensoría del pueblo, la ANLA, la corporación de defensa, toda la politiquería. ¿En qué va? Estamos esperando un concepto de un exmagistrado que se llama Lafon Pianet, y creo que hoy nos llega, sobre una consulta que se le hizo sobre los pliegos de condiciones, sobre una garantía. Una vez, eso no es obligación, pero sí queremos tener el concepto de una persona de alto nivel en la parte jurídica con ese recorrido como el doctor Lafon Pianeta. Yo creo que el 17, el lunes 17, adjudicamos el contrato. Está todo listo para eso, luego viene la firma del mismo, luego viene entrega de todas las polis, luego el acta de iniciación, y luego el contratista arrancará el vía cruz y de conseguir todas las licencias. de intervención, las licencias ambientales, las licencias de descarga de fluidos, y esperamos de que en un año ya la obra arranque un poco antes de un año, si es que el cronograma se cumple y toda esta burocracia que no deja caminar, y todo en contravía de los intereses de los más pobres, como los del porvenir, que llevan 30 años aguantándose en eso allá, vamos a ver si arrancamos antes de que pase un año a partir de la fecha. Pero eso va muy bien, por más tranca que nos han puesto, ahí va muy bien. ¡Gracias!